Amigos de Tu Día con Vos, es difícil la situación que se vive en El Salvador. Acabamos de traer ayuda para un salvadoreño y nos encontramos ahora mismo en la misma cuadra. Un caso donde se necesita nuevamente la ayuda de ustedes salvadoreños, tanto los que están en Estados Unidos como los que están acá en El Salvador. Vamos a conocer el caso de Doña Josefina Gil, una anciana que clama, pide por ayuda. Conozca el caso. Amigos, estamos conociendo el caso de Doña Josefina Gil, una mujer de 69 años de edad, sufre parálisis cerebral y necesita nuestra ayuda. Prácticamente no puede hablar, pero ahí la acompaña su vecina, la señora Sonia Hernández, que prácticamente es la que le está dando de comer, le está ayudando a subsistir. Sonia, ¿me puedes contar un poquito qué le sucedió a Doña Josefina? Hace 20 años se cayó, le dio calentura, y de ahí de un solo quedó así, ya no pudo moverse ni sentarse bien, solo eso. Y de ahí, como no tenían que comer, yo les ayudaba para darles de comer a ellos. Y entonces yo no puedo con los cinco niños que tengo, porque con lo que me pasó, tres dólares, cuatro, y no alcanzó para ella, ni para mí. Y lo que yo quiero es que me regalen una ayuda para ella, para mis hijos, también para ella, porque ella cuando le prestaba una silla de ruedas, ella iba a vender dulces, churros, así va. Pero ahora, como ella no se puede mover, por eso, por la silla de ruedas que no tiene. Y ella llora, como se lo alquilaban, por eso estaba llorando de donde yo, porque se lo vinieron a llevar. Quiere decir que usted, Sonia, se está haciendo cargo del gasto de la señora Josefina y de su hija, porque no hay la posibilidad de que ellas puedan trabajar. Doña Josefina tiene una hija, quien es sordomuda también, y no puede salir a trabajar, pues tiene que cuidar de su madre, y en el buen corazón de Sonia, pues ella se está encargando de la alimentación, aparte de sus cinco hijos, la alimentación de estas dos salvadoreñas. Queremos pedirle ayuda a ustedes, salvadoreños, que nos echen la mano. Doña Josefina necesita una silla de ruedas, cama, necesita un bastón y víveres. También es importante si podemos pedir una colaboración para que ellas puedan comenzar una venta desde la puerta de su casa, una venta de dulces, golosinas, galletas, chicles, lo que pueda generar algún tipo de ingreso para ellas dos, para que se puedan sostener. Desde hace tiempos ella está prácticamente paralizada, Doña Josefina, sufriendo tremendamente. Estamos sufriendo, estamos viendo que hay muchísima necesidad, y sé que esta vez ustedes, igual como siempre, los amigos de Tu Día con Voz, nos van a colaborar. Échenos la mano, esta salvadoreña, esta familia, porque creo que en la necesidad ellos se han convertido en familia en este momento. Necesita de su ayuda. Con imágenes de Rigoberto Cisneros, soy Luis González para Tu Día con Voz. ¡Gracias!